El pesado de mis socios siempre da la lata con el karma. Según él, lo que te pasa ahora tiene que ver con lo que has hecho en el pasado. Vamos, que el karma es un modo muy fino de decirle a uno que la vida de mierda que tiene encima es culpa suya. Según eso, yo he debido montármelo siempre muy mal. ¡Suscríbete al canal! Un momento, un momento, un momento. ¿Qué hemos estado hablando? ¡Suscríbete al canal! Una cosa que pasa, ¿no? No me aguanto. No me aguanto. Y no digo la palabra gilipollas. Incluso con gente como vosotros que tenéis una cara de gilipollas que tiene para atrás, pero así es la vida. En la cual yo a su productora mía y vosotros la vuestra. Gilipollas. 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 No lo sé. Agela. Os debo mucho más. Estoy rico. Ayúdame. Los dientes. Entonces, la gente me decía... Bien, que vas a insalens. Que vas a insalens. ¿Por qué no tienes cosas de ahí? Que no lo usen, déficit. Sí. Bueno, pues déjame que me lo piense. ¿No tienes entrenamiento? Bueno, yo ya me voy. Vale, está bien. Bueno, pues déjame que me lo piense. ¡Aaah! 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 Si he sido yo, quien vio que tendiese algo mejor. Pues coge el puto pedido, borre el nombre de ese niñado y pon el mío. He advertido mil veces y te acaba de irnos. La feria todavía no ha terminado. Vas a limpiar doscientas unidades. Espero que no. Si tenéis la cintura de ti. ¿Te has quitado? ¡Aaah! 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 ¡Ay no! ¡Ay, llegará! ¡Ay, llegará! ¡Ay, llegará! ¡Ay, llegará! ¡Sí, llegará! ¡Sí, llegará! Una gran idea. Y con mucho futuro. Sí que a usted no le gustan demasiado, Holmes. Parece que a usted tampoco va al cárcel. Pero las mujeres, a lo largo de toda la historia, se han defendido como gatos panza arriba. Y más cuando han estado solas y desemparadas después de una guerra o de cualquier desgracia. Enfermeras voluntarias, damas aventureras, incluso religiosas de numerosas órdenes, estarían encantadas de atrapar a ese chartuquero. ¿Chartuquero? Chartuquero. Gatos policías. Gatos de mi leigtla Jus listingas, no se los mando a la mi querido. Insoniaba con clavista y canela, me dispararon para darle blasfekismo. Mi Ulita Clara. Eres mi sangre. Poná, la viste pero no la escuchá. No la escuchá, Ana. ¿Por qué no? Pero por qué no sé, ya. Lleva sin volver a tatomar. ¡Gracias!